Ay, ¿qué? ¿Qué haces aquí? What? Ay, ¿qué es? ¿Qué coño? ¿Qué es Bronto? ¡Coño! No me jodas. ¿Pero qué es esto? Vale, yo dale support. Uy. No me la so... No, hostia. Ay. Vale. Mónica, ¿te vas a hacer famoso? ¡Joder! Vale, orbas de estamismo aquí. Voy a intentar hacer el combo. Ahí está. Perfecto. Ya sabéis, tiréis la E antes. Así ya después de la W y la Q ya el gato explota de sobra. Me va a venir Urgot. Segurisísimo. ¿Qué equipo más raro llevan? ¿En serio? ¿Qué cojones? Esto es Trolls. ¿Se les ha ido a mí a FK? ¡Ari! Amigo. Trolls. Trolls. ¿Qué asco de gente, macho? Pero bueno, al menos no me ha pasado a mí. Me ha pasado a ellos. Cosa que es muy extraña. ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, vi! ¡Ay, vi! La ralentizo porque... ¡Joder, vi! ¡Es que es para hostiarte, loca! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Voy a ir un poco más agresivo yo creo, ¿eh? Espérate. Creo que me voy a pillarme la brasa, ¿eh? Viendo que no tienen uno y tal. Un poquito de daño. Me voy a intentar dar el básico. Vale, justo. La parte justa. Al dármelo. No, 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 no. No, no, no. Pero... Pero... Vale, ¿es aquí que no hace? Pues está el Urgot por aquí, no lo sé. Y medito me da. Es que mi AD Carry es como un medio subnormal. Hostia, te tengo super alto. Vale, ahora. Pues eso, básicamente que mi AD Carry es un normal. Osea, que lo vas a tener jodido en esta partida. Parece que siempre te tocas un normal. Si. Joder. Te lo digo, ¿verdad? Oh no. ¡Bonos! Ahí está. Ahí se lo ha hecho. ¡Ay! Se me olvidó hacer el saludo. ¿Verdad? Bueno, da igual. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Un saludo al Vertigo. Un saludo al Lion. Un saludo a Dark Hill. Oh, es el infernal eh chicos. Tendremos que ir a por él. Ese inglés de Oxford Vale A ver si puede perder minions aquí en torre Que pasa, pero si no este no hay nadie Me voy a ir jodiendo con las Qs Vale Lleva 38 minions No esta mal Joder el bodyblood lo habéis visto Madre mía Joder Puta madre Que coña esta aqui Julalio Pues esto me gustaría saberlo ¿Cómo tira esto? Espera no, ahora mismo Y no muere, mirale Que hijo de puta Eh No se Cuanto tiempo Ahora mismo En 20 minutos Media hora mas o mas Si media hora Joder Joder ese Ese galio Que mierda No pensé que sigo ahí No No Pensé que estaba pues eso No No Me voy a pillar esto mejor Jesús No 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 Lo matare yo creo No No Vale Abra 1TP A ver si podemos terminar rápido la partida Voy a intentar deshambiar los cascos estos Los que compre la ultima vez Me hacen daño en las orejas Por las gafas ¿Qué coño haces? ¿Eres subnormal? Mira la que fina es No sé qué le pasa a esta mujer, se tira y dice me tiro y ya está, no importa tus cojones ¡Ahí está! Que me comentan que no le has echado cosas a brawn, ¿sabes? Tengo TP, ¿eh? Uff, menos mal que no lo he tirado ¡Coño, ha vuelto Ari! ¡Mierda! Yo que me tenía que ir después de esta partida, no me aseguro Llego bien, terminamos pronto, que mierda Hay que jugar bien, ¿eh? Tengo TP Vale, voy, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ahí está, se la ha quedado ella, perfecto Ay puto gomin Ay puto gomin Ay puto gomin ¡Qué hijo de puta! ¡Qué asco! Asqueroso Vamos a por ella, ¿vale? Espera, bueno, vale, por ahí, bueno, vale ¿Qué coño? ¿Se ha quedado? ¿En serio se la ha comido? Espérate que te has comido tu corazón ahora Sí, porque... Vale Ay no, no, no No, 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 no No, la ulti Uh Vale, muy buena Buena ulti Vale, está bien Buena Good job, Kais Vale, perfecto Y este mío Mmm... me piro Se la ha comido por acá Habría que defender tu Uy, esa ulti es real Uy, 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 uy Bien, para las edades No me llega ni para esto ni para esto Vamos a piarnos esto, pues Espérate porque Chaya va a morir Coño ese... no Es que es tonta Es que te lo juro por mi puta Es normal Y me da a mí también Oh, mis gatitos Toma, jodete Tengo asís Jajaja Vamos esos gatitos Tengo el red, así que hay que aprovecharlo Vamos a leerlo Vamos a leerlo Vamos a leerlo ¿Eso de qué, gilipollas? Vamos a leerlo Vamos a leerlo Vamos a leerlo Vamos a leerlo Y vamos a leerlo mis gatitos que se me ha quedado ya vale dragón que es el infernal chicos vale 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 no es que si no la gente no se entera nada se pensó mi nombre y me lo queda ya uy si está el blue uy me viene puta madre aunque te lo robo la verdad es que sinceramente me podríais haber ayudado esperemos que nos vengan joder después de dos años vale mañana hay que dar con corega uy que buena esa vámonos vale a mi no me ha dado pringao muerete coño joder lo que aguanta el cabrón metemos el gatito ahí perfecto metemos el gatito ahí para que salga el grandecito vale vámonos ese maokai venga que con esta partida lo subo al nivel 5 vamos chicos ahí no me guste igual se te mete es la hostia eso que he hecho de jugar en la flex para subirlos al nivel 5 divertido más allá si aprendo a usarlos el siguiente raíz chicos yo creo el siguiente raíz mid con el que jugaré ya pero tengo nivel 4 y medio más o menos joder me llaman ay que pesados coño más sin cinta más sin cinta Vale, siento el lapsus, chicos, ya está. ¡Monica! ¡Moniii! La hija. Bueno, ahora vendrá. Turutututuuu... ¡Ay, Dios! Poner la challa a esta, macho. Es tonta. Si te lo digo yo, si no conseguirían que... No me he hecho flores, hombre. ¡Oh, esperate que muere! ¡Que muere Galio! ¡Ay, qué bueno! ¿Para qué viene el gilipollas? ¡Ay, Dios mío! Eh, ¿puedo ir? Voy, eh. Voy. Atenta, ¿me pones el ajudo? ¡Coño! Ya tengo, en dos segundos. Vale, espérate. A ver, tú espérate. Quiero hacer flash W, pero... Yo soy capaz de engañarlo, eh. Y por eso la Urgot, ¿no? El escudo. Capaz. ¿Sabes cómo funciona Urgot? Puede ser. Bueno, lo mata el gatito. ¡Ahí está! ¡Vámonos, estoy calculado, chicos! ¿Os ha gustado, eh? Nada, voy a... voy a bot. Yo hace. Ven, que me muero. No, espera, te vamos para allá, vamos por aquí. Ahí está, mira. Mejor. Os va a dar mi un... Bueno, ya ha ido. Y mi gatito, toma. Piun, piun. Como le... Y bueno, chicos, ya sabéis que nada mejor que... ¿Era aquí? ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Míralo! Me encanta. Vale, me he pirado base. Tenemos 1800, vamos, ¿no? Si nos compramos una capa de fuego solar. Sí, con el equipo que tiene nos va a venir bastante bien este idioma Vale, yo voy a top, ¿vale? Voy a pulsar esta vaina ¡Corre! ¡No tengo morelas! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ay, yo tanto muerto! No se te da cuenta, ¿no? ¡Mónica! ¿La olla está encendida? ¿No? ¿No? Que llamó mi madre para eso Para mí no sé si está la olla encendida, ¿no? Ahora a mí no Que me ha pillado justo en medio de la partida Vale, te peado, ¿vale? Voy a pulsar esto ¡Uhh! ¡Qué bien! Ahí, pasando por al lado ya lo mato Es la bastión de la capa de fuego solar Vale, viene a por mí, ¿eh? F., ¿Va a, por? No voy, coño. Vale la puerta colour Al final no Voy para allá, ¿vale? Estoy yendo a mis chicos Me voy a contar ¿Eh? Va a hacer flash, ahí está. Galicia, siempre que veas haciendo eso, hace siempre lo mismo. Eso y flash. Ayuda. Me asusta robando. Ya, tan asusta, todo lo contrario. Tan encantado. Me asusta, digo, no, que me coge, y digo, ah no, que dé el extra clip. No la rompe, ¿no? Antes de que no. Perfecto. Pues no rompes líneas, chavala. Amiga mía. Tú no vaqueas. Vale, vale, mira, mira. Va a seguir por ahí. Joder, macho. Ay, no. Hay un puto coming. Dame el escudo. Muy buena. Ay, ay, ay. Vamos gatito, espérate, quiero que lo... Ay, joder, quería que lo matase él. Eh, ha venido un bronco ahí, bronco. Joder, con las putas trampas, coño. Que se la quede vi, que se la quede vi, que se la quede yo. Y, tío, tío, esa ulti. No, yo no asisto, niña. Uy, pero... Ah, sin asist. Joder, a mí es que me hace ilusión que explotas ahí el gatito. Coño, que vienen. Es una mierda, es una... Ay, gracias. Por el trabajo y eso. Simpática este soy, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Yo siempre. Dragón, amiga mía. ¡Se me han quedado! En serio, tío. Que voy, mira, me marco una triple, chaval. Vamos a... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh, doble! Vale, a ver si... Yo creo que con esta ya, si lo subo al nivel 5. Más ilusión. Una más. Vamos a por... Tenemos Flash y W, ¿vale? Report Caitlyn. Pues yo creo que es la que mejor lo está haciendo, eh. La única que tiene más kills. Yo creo que es el que me ha jugado ahora, me la está jugando, ¿no? No, en verdad sí, estaba jugando. Uy, ah, qué pena. La ibas a pillar ahí y la jodes. Eso soy humana, viello. Uf, menos mal que no me nata. Vamos, gatito. Cuidado, trampa. ¿Me puedo quedar más años estuneada? Sí, creo que sí. Bueno. Es que parece que no se nota la jode de Braum, eh. Joder, pasa jodo. Uy, uy. Bueno, ya está. Adiós un gol. ¿Queras insta al menos? Vale, pues nada. Ah, jodida, tenía flash. Qué golfa. Vámonos, mate a esa. Ya está, yo feliz. Si mato aquí el ninja, japi. Vámonos, mate a esa. Vámonos, mate a esa. Vámonos, mate a esa. Tres as UP,賞, vámonos, cuídos. Vámonos, mutuos. Tres as UP, para, rámonos, cuídos. Vámonos, cuídos. Tres as UP, de edad. Tres as UP, que no hay dos más, dentro dos más. Tres as UP. Tengo ulti, si veo que vienen, tira de ulti y ya esta. Vini, 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 ahí esta, buena. Vale, ya sabéis, chicos, vale, tirar la Q... No se si se os habéis dado cuenta, pero la he tirado hacia allí, para empujar a Gali o hacia nuestro terreno. Como hace una onda expansiva también, además de hacia adelante, hace una onda expansiva. Me he puesto adelante, bien, 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 bueno. Ha revento. Joder, las trampas tú, madre mía, que muro de trampitas. La muralla china en trampas, estoy yendo, estoy yendo. ¿Me puedo comer? Vale, ya está. Eso es normal, joder, yo no sé si he esquivado. Si es que no sabéis. A ver si me saco una S o algo. Ay, ojalá yo me da por maestría siguiente, venga. Te queda solo un emblema, a ver, un símbolo de esos. Siiii. Hostias. Pues a ver si tiene suerte. Joder, ya quería una S, coño. Dejé buscarla. ¿Veis? ¿Veis la cup para allá? Vale, bien, bien. 10,17, está bien. 167 de farm. Está bien. Así que nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja y comentarios qué os ha parecido el gameplay. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente.